Hola a todos, yo soy Jacqueline Beauty Niles, espero que se encuentren muy bien el día de hoy Bienvenidos a este nuevo tutorial de cómo hacer uñas acrílicas contigo Si estuviéramos trabajando en una uña real, lo que haríamos sería correr la cutícula y retirarla Bueno, en este caso como estoy trabajando en una uña artificial, viendo artificial lo que voy a empezar a hacer es limar la uña y darle forma, para poder así colocar el tip y adherirlo Limamos bien las esquinas y le vamos a dar forma de manera de que nos encaje bien el tip Luego de hacer esto, vamos a proceder a retirar todo el polvo con el cepillo Y procedemos con la lima a dar un poco de porosidad y quitar todo el brillo de la uña para que así se pueda adherir más el tip, junto con el acrílico Si no te has suscrito a mi canal, no dudes en hacerlo Recuerda activar la campanita de notificaciones para que cada vez que yo subo un video nuevo lo puedas saber Luego de hacer esto, volvemos y retiramos el polvo con el cepillo Continuamos a medir el tip Miramos que así nos quede bien Si nos queda grande, procedemos a limar las esquinas con la lima Para que así nos pueda encajar bien Aplicamos una gota de resina, la cual vamos a esparcir bien por la uña Para pegarla en la uña, inclinamos un poco la uña y hacemos presión Sostenemos unos cuantos segundos para que se adhiera más Y sostenemos un poco las esquinas Hacemos presión Luego continuamos con el corte Ya sería al gusto Y vamos a dar forma Vamos a limar las esquinas Los laterales La punta Y la parte de donde se une la uña natural con el tip Para así bajar un poco esa línea Así es como nos debe de quedar Y con el taco pulidor vamos a quitar el exceso de plástico No lo vamos a pasar por encima Porque lo que necesitamos es que haya canales de adherencia Quitamos el polvo con el cepillo Aplicamos el deshidratador Solo en la uña natural Sin tocar el tip Porque sería malgastar el producto Continuamos aplicando el estrabón Sin tocar piel Solo en la uña natural Limpiamos el pincel Dentro del monómero Y procedemos a coger la perla La aplicamos en zona de cutícula Teniendo cuidado de no tocarla Y vamos a ir bajando Suavemente Dando unos pequeños toques Para que todo quede cubierto Cogemos la segunda perla Y la vamos a colocar en la punta Y la vamos a colocar en la punta Difuminando hacia abajo Hacia zona de cutícula Esta tercera perla la vamos a colocar en zona de tensión Donde se une el tip con la uña natural Y vamos a difuminar a ambos lados Tanto arriba como abajo Asegurándonos que el pincel esté bien húmedo No mucho, no mucho, pero sí lo suficiente Para que la perla pueda deslizarse Si hace falta colocamos otra perla en zona de cutícula Ya vamos mirando donde nos hace falta otra perla Lo ideal es que todo quede bien difuminado Por aquí les voy a estar dejando el otro video Donde les enseño a hacer uñas acrílicas esculturales Así es como nos debe de quedar Lo ideal es que quede liso Y se vea bien bonito Bien estético Vamos a limar laterales Punta Y la superficie de la uña Asegurándonos de que todo quede liso Podemos ayudarnos del dedo Ir tocando Para así saber si se está quedando bien Procedemos con el taco pulidor A finalizar este limado Y que se vea más liso por la parte de encima Junto con laterales y punto Vamos a tratar de que con el taco pulidor El limado sea circular Aplicamos un poco de alcohol Y con una gasita Limpiamos todos los lados Y encima de la uña Luego aplicamos el gel o brillo En este caso voy a aplicar un esmalte Tradicional Al finalizar esta aplicación del brillo Procedo a aplicar este esmalte azul Para que puedan ver Mucho más Como quedó la aplicación del acrílico Doy la segunda capa Y así es como nos queda Si estuviéramos trabajando en un dedo real En una uña real Lo que haríamos sería aplicar también Un aceite para cutícula Alrededor del dedo Para así hidratarlo Luego de que ya este haya secado Aplicamos un finalizador O un brillo Para sellar el esmalte Y así es como nos debe de quedar Así queda la aplicación del acrílico En la uña con tip Queda muy bonita Recuerda activar la campanita de notificaciones Para que cada vez que yo subo un video nuevo Lo puedas saber Si te ha gustado este video No olvides darle me gusta Y comentarlo También puedes compartirlo Con aquellas personas Que creas que lo necesiten También puedes dejarme aquí abajo En los comentarios Que otro video te gustaría que realizara Y yo lo haré para ti ¡Gracias! 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 ¡Gracias!